Ingeniería mis huevos. Bueno chicos, hemos llegado a la fábrica de coca del zorro drogadicto. Si serás idiota mojón rosado, que acaso no escuchaste que estamos en Ingeniería mis huevos. Huevos serán los que te meteré hijo de la gran... Muy bien, siga en equipo para que no se pierdan. Oye Metana... Vistes animal por tu culpa casi nos hacen tortillas. No hay tiempo para fijarse, hay que seguir. Oye ve más despacio Diddy que apenas puedo correr con estos zapatos de metal. Ay guas que estas máquinas nos van a dejar bien eléctricos. Joder hay máquinas por todas partes, definitivamente esto es una fábrica. Lo sé, miren esos machacadores. Si me afano uno de ellos podría utilizarlos para mis llorbitas y un bomar cagordi. Si las cocinarás tú entonces ya sabremos que sabrán a vómito. Dices eso porque estás celoso de que no tienes tu propia serie de cocina. Y a ti no te han estrenado ningún capítulo en años. Arqueros, machacadores, ¿qué clase de fábrica loca es esta? Estoy 99% seguro de que es la fábrica de productos exóticos del Fox. ¿O por qué otra razón habría tanta seguridad? No lo sé pero no me lo ha... Ja 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 ja, pinches pobres que tienen que usar las piernas. Yo me muevo a puro flamazo a pa. Ojalá te estampes contra un tanque de gas. A su perra madre soy... Guajajaja, pero que pinche vergüenza las Kibri. Ah, ¿pero qué es eso? Alerta de seguridad, alerta de seguridad. Cuatro intrusos han entrado a las instalaciones. Matemos antes de que se reproduzcan entre ellos. Ah cabrón, ¿qué nos habrá querido decir? Quiere decir que te pongas en cuatro pinche Kibri. No muchas gracias Yakomi. Tomen esto, esto es por eliminarnos de los Juegos Olímpicos. Aguas que el Meta Knight anda muy resentido, pero no se ha puesto a pensar co... Ah, 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 ah. Ay no, hasta acá puedo oler el sobaco del Didi-Di. Ah, 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 ah. Oigan ya, paren esto que no es de Dios. Ah, 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 cuando acabará este sufrimiento que ya se me está mezclando el desayuno con la cena. Ay va, estoy atrapado con el moco rosado y el es que huele a sobaco. Ah, 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 ah. Hijo de toda su pinche Mauser casi sentía que hasta ahí quedábamos. Ay, ¿por qué esta prueba de nuevo? Ganenita no te vayas a romper la vagina. Es para hoy esto pendejo. Ah, 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 ah. Vente testengrane por el culo Kirby. Genial más cañones, ¿cuál era la posibilidad? Creo que esa es la temática del nivel. En ese caso usaré los cañones para darme de baja de la vida. Ah, 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 ah. Joder, eso estuvo cardíaco. Lo sé, pero aproveché los cañones para revolver mis malteadas de mantequilla de trillo. Corran. ¿Que están sordos o qué? Les dije que corran cabrones. Ya voy, ya voy. ¿Para qué correr si puedes volar XD? ¿A poco Citilin? Dele pa' delante compas que necesitamos llegar a ese volcán cuanto antes. Simón, entre más rápido obtengamos esa corona más rápido, podré hacerme millonario que diga más pronto se la podremos devolver al pequeño José, y por fin esta serie habrá terminado. Ah, 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 oigan, ¿por qué todos se me treparon? Ya me cansé, se supone que este viaje ya debía haber terminado, y el Kirby es un huevón de mierda. Olvidaste hermoso. Así es feo como mis hemorroides en las bolas. Ejem, claro. Es todo oro, ahora si ya les llegó su día del juicio cabrones, vamos a demolerlo todo oro. Si no es con una super habilidad es con la paleta mágica. Se parece al Fox cuando le da duro a la piedra del saber. Agua su Adolid que una de esas la organización del Fox te levanta por saber demasiado. Y para qué queremos más vidas si el pendejo de Wadolid las quema cada rato. Pues es que el Meta Knight no avisó nada, solo nos dejó caer ya. Sí avisé, pero tú no tienes oídos para escucharme. El Wadolid es un misterio de la naturaleza, come pero no tiene boca y oye cuando no tiene orejas. Ejem, nosotros tampoco. A su máquina otro super hothead. Ya saben lo que significa niños. Ay no. En cuanto pueda agarrar a este hijo de su horrible madre que no se deja caer. Ahora sí hijos de su robótica madre, ya les llegó su Kirby todo hermoso flameado. Ya empezó el apocalipsis, pero para nosotros. Oye Kirby ten más cuidado que esas bombas casi nos matan. No te preocupes bebé, esta vez me aseguraré de no quemarte entre las nalgas. Pinche Kirby ahora sí voy a aplicar la del guachicoleo. Aplícala del 69 con la palutena, te aseguro que será lo más suculento que tendrás en toda tu pingüinesca vida. Fuego en el hoyo de tu jefa guajajaja. Che Kirby eres más corriente que mis compas que se fueron al gabacho. Ah, ¿por qué me besaste? Hashtag no homo, esa misma le aplico a la bitch casi todas las noches, es que la vieja tiene más fila que el seguro social, bueno síganme caballeros. Así los quería agarrar puercos, en filita y todos listos para morir guajajaja tráguense mi dragón de flama. Así de grande como te gusta jijiji. Comienzo a creer que la bola rosada tiene razón, esta parece una fábrica de sales de baño que no son para baño. Yo solo sé que me llané un nuevo kit de cocina. Nos vas a terminar envenenando a todos con tus porquerías de platillos. Chicos olvidan que tenemos que salir vivos primero. No te preocupes Meta Knight, somos los protagonistas de esta serie, es imposible que podamos morir. No lo sé, he visto en muchas series que los protagonistas se mueren incluso a media temporada o se van. Pues espero que el Didi se vaya para que ya no me esté chingando a la verga. Yo también espero lo mismo. Excelente, el portal a los cuarentas, vamos chicos. Culo el que caiga al último. A cabrón vamos a morir a a a a a a a. No culito debemos ir a la izquierda. A no más y cierto. Estás bien pendejo Kirby, además tú mismo le lanzaste las piedras a la barrera. Ja ja lo sé, obvio fue todo planeado, no fue un instinto de supervivencia ni nada de eso jijiji. Porque de entre todas las dimensiones de los cuarentas justo usted tiene que haber caminadoras ahora que ando bien pinche cansado. El cielo me está castigando por haber actualmente estudiado derecho como merecía mi jefecita. Mi rey, con todo respeto pero no sea puñetas. No se te ve ni madre si aún así se queda en su bien bocón. A mucha honra mi señor. Al diablo con correr, ya mejor me pongo a volar. Eso no se vale Meta Knight, tú tienes alas. Tú también puedes volar o que no lo recuerdas. Uuuu, somos los fantasmas de los Waborgie que han acabado yo suenido por sus almas aaaaaaaaaa. ¿Ya acabamos? Espera. Ya ahora sí ya acabé. Espero que no hayas acabado de la manera en la que estoy pensando. Lo siento, pero es que los Waborgie tardamos mucho en hacer la bifestión. Ah, menos mal que era eso. Y después nos venimos. Ay, ¿por qué? It's time to die pictures. Es a vos, a no mames, es mi compa y José que se fue al gabacho hace un año. There's no Jose, I'm Joseph. Incluso muerto te crees la verga bueno, vamos a madrearlo entre todos chicos. Casualmente es blanco como la gente del otro rancho así que estoy de acuerdo. Ha, you guys are only produce. America is number one. Pues ya nos brincamos la barda interdimensional así que ya... Jaja, acabo de cumplir el sueño mexicano. Bueno fuga señores que no tardará mucho en llegar la migra. Si nos dicen algo les diremos que fuera doldi porque es el del acento raro. Ja, ja. Solo espero que no tengamos nada de que arrepentirnos. No me preocuparía más de que le hubiera hablado la migra en cuanto llegamos. Ja, ja, no lo creo, lo hubiéramos sabido desde un principio. Fue un honor servir con ustedes caballeros.